¡Papás conversando y participando! ¡Soy papá y participo! ¡Soy mamá y participo! ¡Soy papá y participo! ¡Soy papá y participo! Así es, ella es mamá de un chico, chica de... De Primero A, de la Escuela Secundaria Técnica, su nombre es Jesús Alejandro. Perfecto, de Primero A. Y también la señora Angélica Fernández, ella es también mamá de... Antonio de Jesús Pérez Fernández y es de Primero A también. Hombre, pues qué gusto que están aquí las mamás, para que les digan a sus hijos, mi mamá está saliendo en tele ahorita ahí en Internet. Y obviamente también nuestra invitada de hoy, que es la maestra Tere Ortuño, quien es conferencista invitada también por la Unión Nacional de Padres de Familia y se encuentra también presidiendo este organismo Suma por la Educación. Muchas gracias Leopoldo y un saludo muy grande a la maestra y a las mamás que están aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos aquí. Bueno, felicidades a todas, porque pues este 10 de mayo acaba de pasar. Todas las mamás también, muchas felicidades a todos ustedes y a todas las mamás que nos están viendo también por esta señal. Bien, pues el tema por el cual vamos nosotros a comenzar a platicar hoy con ustedes es el tema de los valores. Se habla mucho, se trata mucho, se mencionan muchísimo, se recalcan mucho acerca de los valores, pero el primer punto es, Tere, ¿qué son los valores? ¿Dónde se encuentran los valores? Porque luego a veces que hablamos mucho de ellos y luego el gran problema, ¿cómo vivirlos interiorizados? Empecemos por ese primer aspecto. Sí, muchas veces dicen, sí, son muy importantes los valores, pero luego no sabemos qué son, ¿vea? Cosas como la puntualidad, el respeto a los mayores, el amor a la patria, el sentido de comunidad, el ayudar a los demás, el no abusar del otro. Esos valores, pues perdón, pero no se aprenden, se maman, se viven en la familia y es muy difícil, no digo que imposible, pero es muy difícil y la maestra podrá dar cuenta de ello. Las maestras saben más de nosotras, las mamás, que ninguna de nosotras, porque como reciben a los niños en el salón, saben qué valores se practican, qué historias se viven en casa, qué dificultades o qué facilidades hay para el aprendizaje de los niños. No nada más importa saber que Cristóbal Colón descubrió América o saber manejar una computadora. Si no tenemos valores, son lo que nos da ese vínculo con la comunidad y se aprenden, se viven en la familia. Cuando dices que se viven en la familia estos valores, normalmente los padres de familia, y aquí tenemos a dos mamás, bueno, todos somos también papás y mamás, pero dos mamás que en este momento, como representantes de las escuelas secundarias a las cuales estamos nosotros llegando en este momento, dialogan, platican o a veces hasta discuten con sus hijos respecto a los valores. Y lo primero que tomamos es que, bueno, los valores los escuchamos porque nuestros abuelos nos formaron en ellos y después en la escuela nos empiezan a reforzar acerca precisamente de estos valores. Vamos a ver cuál es esa situación que estamos viviendo en la escuela, cómo nos enfrentamos del hogar a la escuela y de regreso en el tema de los valores. ¿Cuál es esta vivencia que usted tiene, Margarita? Bueno, yo tengo la vivencia de que sí se necesita que uno como padre refuerce el respeto que debe tener el hijo hacia los adultos, a sus compañeros, a su círculo social en el cual se está desenvolviendo. Perdón, sí, entonces uno de los puntos sería el respeto, el respeto. Angélica, ¿cuál sería el otro de los valores en el cual usted estaría preocupada o cuál es el que ha estado buscando interiorizar más en la escuela y la familia? Para mí principalmente yo creo que es la comunicación y el respeto, las dos cosas juntas a la vez. Bien, comunicación y respeto son dos valores, no son los únicos, son varios de los valores a los cuales hoy nos están preocupando. ¿Qué nos puede decir como maestra en cuanto a esta situación que vivimos en las escuelas? ¿Esos dos valores que preocupan a las mamás también preocupan estos mismos en la propia escuela? ¿Hay otros más? Sí, es muy importante los valores y recordar que la secundaria todavía es formativa, o sea, los chicos todavía van a aprender esa forma de convivir. La familia es la parte más importante que nos va a vincular, nos va a ayudar a vincular a los chicos con la sociedad. Y la escuela todavía, la secundaria, nos ayuda a formar estos valores. La responsabilidad, la comunicación, como dicen las mamás, es muy importante. La honestidad, que es otro de los valores, pero estos valores se van a vivir o se van a comunicar a través del ejemplo que constantemente se les dice en el taller de escuela para padres, que es donde trabajamos y están participando las mamis que nos acompañan el día de hoy. Claro, no es tan sencillo como lo está planteando la maestra. Queremos aprovechar también ahorita para mandar un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando a través de esta señal y esperando que se comuniquen a través de nosotros por el chat. Tere, esto que nos dice la maestra en relación de estos valores y la preocupación que nos expresan tanto Margarita como Angélica, ¿cómo lo ves como especialista, como conferencista? ¿Qué nos puedes ir diciendo de este tema, Tere? Polo, no me metas un susto como ese de especialista y conferencista. Al final de cuentas, todos lo somos. Todos somos especialistas en nuestros hijos, en nuestra familia. Yo agregaría, aparte de los valores que se han mencionado, el del compromiso. Responsabilidad ya se mencionó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues practicarlos y que haya un vínculo entre los papás y los maestros, que no se desautoricen mutuamente. Es mucho más común que los papás desautoricen a un maestro, a que un maestro desautoricen a un papá, a una mamá. Pero estos valores se tienen que vivir en conjunto. El niño necesita, la niña necesita ese sentido de autoridad que brinda un padre, una madre de familia, un docente. Y ese sentido de autoridad le brinda la seguridad para irse desarrollando en los valores, en la autoestima, en las habilidades socioemocionales, en el amor al prójimo, en el compromiso con los más necesitados. No vivimos para nosotros mismos y tienen que aprender los niños que no son el epicentro del universo. Que tienen que vivir en una comunidad a la cual tienen que servir, a la cual tienen que dejar un poquito mejor que como le encontraron. Y este ejercicio de los valores nos ayuda para que el día que nos muramos, que es lo único cierto que tenemos, pues podamos decir, pues me divirtí en el intento de hacer las cosas bien porque traté de vivir de acuerdo a valores que aprendí en mi casa, en mi religión, la cual, la que sea, la de cada quien. O incluso las personas que no tienen una religión tienen ciertos valores que son universales y que no están sujetos a que si a mí me parece bien o no. Por eso, insisto, la clave está en la familia y se ratifican en la escuela y debe existir este vínculo entre docentes y padres de familia. Angélica, usted como mamá, su pequeño entra, sale de primaria, está experimentando el primer año de la secundaria y entra en una nueva etapa. ¿Cómo ha sido esa experiencia precisamente de él o de ella, en este niño, en el crecimiento y el enfrentamiento de esta situación como madre de familia en la escuela? Ha sido bastante grande el cambio en él y también en mí porque él viene de una, ahora sí que de la primaria viene a una costumbre y ahorita es el cambio. Él sabe los valores pero como otros compañeros tienen que estar con ellos, pues muchos muchachos no tienen los mismos valores o no definen pero he aprendido en el taller que lo más importante ahorita en mi caso es la comunicación con mi hijo porque si yo lo he visto ahora sí que lo que nos han enseñado en taller y practicando con él es el único medio por eso yo insisto la comunicación con los hijos porque si no tenemos comunicación con ellos no sabemos lo que viven, lo que pasan, lo que sienten y entonces todos ellos al principio de poder empezar a hablar ya sabemos por dónde están equivocados. Así es. Margarita, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo lo ha vivido como madre de familia ya en la secundaria? Bueno, yo he enfrentado con mi hijo que es un poco más de libertad. debo de comunicarme con él y no nada más con él, también con los profesores porque luego muchas veces los chicos se presentan de una manera en casa con los otros y de otra manera en la escuela. Entonces, debe de haber una comunicación con el chico, escuela y padre para que el niño que es el que va a salir más, va a ser para él el impulso, los cimientos para llegar a ser alguien en la vida. Ahorita sí es difícil para ambos porque él está pasando de la niñez a la adolescencia. Hay un encuentro y una lucha entre el adolescente increíble que a veces se siente niño, a veces se siente adulto, quiere actuar como adulto pero no tiene bases para la responsabilidad. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a este pequeño, a este adolescente que está cambiando y que se está integrando a una sociedad adolescente adulta en el cual él debe de ser responsable de actos que él haga en la escuela, en su casa, en la calle. Nosotros tenemos que irlos guiando, aconsejando, pero sí es muy importante que tengan respeto, empatía, comunicación, lealtad a su casa, a su escuela, hacia él mismo, que se quiera él mismo. Entonces, es una, es un trabajo de padre bastante responsable, es una responsabilidad bastante grande la que tenemos nosotros. Porque en base a lo que nosotros les enseñemos a nuestros hijos en casa, es lo que ellos van a reflejar afuera, en su escuela, con sus amigos, con sus maestros, porque a veces se encuentra uno con que hay chicos que no respetan en absoluto, bueno, nada, totalmente desubicados. Maestra Alejandra, ¿cómo jugar ese papel en la escuela? ¿Cómo ayudar en esta situación? Precisamente el hecho de que los papás, apoyándonos como los papás, que ellos asistan, invitándolos al taller de escuela para padres, para que ellos se den cuenta cuál es la forma en que ellos pueden orientar a sus hijos. Definitivamente los valores, como dijo la maestra Tere, se maman, o sea, se viven en la casa, se aprenden y se ejercen o se practican fuera de la casa, todavía de niños hay más control, pero ya en la secundaria ellos ya van a empezar a buscar su independencia, a buscar su identidad, entonces estos valores juegan un papel muy importante en este desarrollo, en esta nueva etapa. ¿Qué parte crucial, Teresa, eso es lo que voy a decir, ¿qué parte crucial tienen aquí los valores? Porque efectivamente de pequeños es más fácil ir formando porque va uno llevando con el ejemplo los hábitos, pero ya en el nivel de la secundaria donde son café con leche, porque ni son café ni son leche, como decía Margarita ahorita. Lo que estaba, mientras lo decía Margarita, también aquí estaban asintiendo todas. Yo quiero destacar uno en este tema de la preadolescencia y la adolescencia, un valor vital que es el de la autoestima. A lo mejor a un niño chiquito le tienes que enseñar hábitos pues del aseo, de que tienda su cama o de que recoja su plato y lo lleve al fregadero, cosas de ese tipo. Según la edad le vas dando ciertos hábitos que pueden convertirse en valores, pero me parece vital, vital, en este México de embarazos adolescentes, de enfermedades de transmisión sexual, de corazones rotos, de personas que apenas a los 16, 18 años ya no creen en el amor, no creen en la familia, no creen en el matrimonio por la falta del valor de la autoestima, que es lo que decía Margarita. Si tienen respeto por sí mismos, si tienen autoestima por sí mismos, van a saber que tienen que cuidarse y tomar decisiones cuando llegue el momento y que no pasa nada, se dicen que no. Ahora nos hablan mucho cuando hablamos del tema de la equidad de género con las mujeres, de que se les insiste mucho a los hombres, de que hacerse los machos y que pegarle a las mujeres, eso no es hombría. Bueno, así en esa misma línea de pensamiento no es un valor ese tipo de hombría. La hombría es saber responder, saber ser un caballero, saber amar, saber respetar a una dama, pero yo diría, eso ya para uno quizás de mayor edad, en esta edad de la secundaria, yo les diría el valor de la autoestima tanto a las niñas como a los niños para que no se dejen llevar por la corriente que a veces los impulsa a las drogas o a un ejercicio sexual, a veces muy temprano, ellos deben tomar esas decisiones cuando estén seguros de que quieren participar de la alegría de la vida en común con una persona con la que pueden establecer un cierto tipo de futuro para no llamarle matrimonio. O de violencia inclusive, porque también la violencia está muy latente. Aceptan una violencia porque dicen es que pues sí, me trata mal, pero es lo único que puedo tener yo cerca, lo único que merezco, lo único que voy a encontrar, pues claro que no, se les tiene que hablar claramente, más allá de álgebra y de cuando empiezan los productos notables y la aritmética y el segundo de secundaria de la autoestima, yo creo que es un valor que en esta edad es muy importante para las chamaquitas y los chamacos. Maestra, ¿cómo se están acercando a los padres de familia? Si hay esa comunicación, ese acercamiento, esa preocupación como lo tenemos aquí hoy por hoy, buscando ayuda, buscando apoyo para poder trabajarlo, porque pues en el hogar uno trata de encontrar los mecanismos, pero la escuela se convierte en ese segundo espacio donde nuestros hijos van a ir creciendo y formándose, maestra Alejandra. Sí, aquí en la Escuela de Seguridad Técnica número 10, el señor director y la subdirectora son los que presiden las firmas de boleta y cada vez que trabajan en la firma de boleta trabajan diferentes temas, el bullying, precisamente la autoestima, el ejemplo que los padres están dando a los hijos y todos estos temas que son importantes para los papás. Las juntas no son una discusión, no es un alegato entre los padres y los maestros, ni es un espacio para quejarse, al contrario, es un trabajo, un espacio para trabajar, para hacer conciencia a los padres de familia y por supuesto, otra forma es también el apoyo que se da en la escuela para padres, que se invita. Eso es muy importante, ¿qué tanto ha participado Angélica en ese sentido? Bueno, mi hijo ahorita apenas entró este año, está en primero A, el curso empezó desde que entramos todos a clase, hemos participado, bueno, he participado, pues sí, más seguido y la verdad, pues sí me ha ayudado bastante, ha habido muchas, en ocasiones, muchas cosas que yo no sabía para dónde caminar, pero este, poco a poco con las clases, con el convivir, porque nosotros también nos enseñan a convivir como somos padres, pero también nos convertimos en alumnos y este, hemos aprendido bastante cosas que digo, híjole, esto yo no lo sabía, entonces, bueno, ahora voy a caminar por aquí y otra observación que yo les puedo dar es que si ustedes participan en el taller para padres, estando en la escuela, sus propios hijos se dan cuenta y ellos todos eso observan y como dicen, aprenden, están aprendiendo de uno y ellos en ocasiones se emocionan, es que vi a tu mamá, es que vi a tu mamá y entonces, este, que empiezan a preguntar, pero, ¿qué les dan? ¿qué es esto? ¿qué es? Yo también voy a la escuela, yo también me tengo que sentar a hacer tarea, siéntate a hacer tarea, a ver, ¿por qué es esto? ¿para qué es esto? Cosas que a lo mejor en nuestros tiempos no nos enseñaban. Claro. Cuando empezamos a trabajar el tema de los talleres, recuerdo que una experiencia nos decían en el Estado de México que un niño le decía a su papá, ¿y ahora qué te pasa? ¿qué traes? ¿por qué? Pues es que ahora estás más metido en la escuela, antes ni te parabas. Entonces, hoy lo que se requiere a través de los talleres es la cercanía de los padres de familia. Margarita, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿qué ha estado haciendo en esta parte, en los talleres, para tratar el tema de los valores? Bueno, aquí me integré al taller de padres, de padres, nos lo da la profesora Alejandra, nos ha hecho ver valores que a lo mejor en algún momento nosotros no los teníamos como valores, nos ha reforzado otros, nos ha hecho convivir con nuestros hijos, adentrarnos a cómo trabaja la escuela, cómo debemos nosotros también porque somos alumnos a saber tratar esta época de nuestros hijos como adolescentes porque como es nueva para ellos, también es nueva para nosotros, estamos saliendo de nuestra etapa de confort de la niñez, de bebé a niñez. Entonces, ya estábamos acostumbrados a que los niños sí me obedecen, hacen los hábitos, levántate temprano a la escuela, pero ahora viene un cambio muy importante tanto en ellos como en nosotros, en los cuales nos están ayudando a ser empáticos con ellos para poder tratarlos, escucharlos, apoyarlos, trabajar con ellos. Una de las cosas que por ejemplo pasa con mi hijo que le digo, yo también voy a hacer mi tarea y dice, bueno, ¿cómo tú vas a hacer mi tarea si tú eres mi mamá? ¿tú ya fuiste a la escuela? Sí, pero también a mí me están enseñando cosas nuevas, tengo obligaciones, tengo responsabilidades, las cuales tengo que cumplir porque adquirí un compromiso, el compromiso de aprender, de ir a un taller para padres para poder ayudarte, para poder entenderte y para quererte como adolescente, aceptarte, ¿sí? y sembrar en ti cimientos estables para una vida futura, para una madurez, ¿sí? en el cual el único beneficiado vas a ser tú para saberte comportar en la sociedad y ante los problemas que se te presenten. Estos testimonios que nos dan tanto Angélica como Margarita, Madres de Familia de la Escuela Secundaria Técnica número 10 son muy importantes pero también vamos a escuchar a quienes ahorita a través del chat nos están haciendo una serie de comentarios y preguntas para que nuestros invitados puedan también compartir su experiencia y sus conocimientos. Vamos a escucharlos por favor. Así es, vamos a agradecer a las escuelas que nos están viendo. Tenemos por aquí a la 113, a la 86, a la 22, a la 35 y a la 58. Un saludo para todos. Nos dicen por aquí existe efectivamente una decadencia moral en nuestras nuevas generaciones y un valor importante que no se ha mencionado es el amor, sobre todo por uno mismo, precisamente refiriéndose a lo que decía la experta sobre la autoestima. El ejemplo siempre arrasa y también nos están preguntando qué opinan sobre el valor de la gratitud pensando en que ayer fue 10 de mayo y hubo flores y regalos pero los chicos son agradecidos con lo que se les ofrece. Eso sería todo, regresamos contigo. Cómo no, vamos con nuestra invitada. No me llamen experta porque soy como usted, soy una mamá también. Ustedes son expertas, yo nos dedicamos a este tema educativo, dirijo una organización de sociedad civil, más bien a mí llámenme inquieta y preocupada y ocupada pero yo voy a eso que acentuaba la persona que escribió en el chat. La autoestima, el amor es un escudo para la autoestima. Yo escuchaba ahorita Margarita lo que decía o cuando decías que tu hijo te ve en la escuela, mira y anda tu mamá está en ese salón, está tomando y el niño de pronto diría ay mi mamá, mi mamá, pero dice ay qué padre, le importo, soy importante cuando una hija sabe que es importante para su papá, cuando sabe un hijo que es importante para su papá, para su mamá, de las diferentes maneras en que esto lo puedan expresar, le están brindando un escudo de protección contra el daño que a veces puede recibir de influencias negativas o de cómo enfrentar el dolor, las dificultades porque no se trata de que no tengan dificultades, se trata de que sepan enfrentarlas, de que sepan ver un problema como una oportunidad, les van a romper el corazón, se van a enamorar y van a pensar que se quieren suicidar pero a la semana siguiente ya están enamorados de otra persona pero en este momento piensan que nunca más va a haber nadie en sus vidas, esa es la etapa del crecimiento, de la maravillosa entrada a la adolescencia, bueno, el amor es el valor, perdón, es el mecanismo por el cual el valor de la autoestima se les puede quedar más claro, una maestra que ama a sus alumnos y que se preocupa por darles estos talleres a los papás, los niños reciben ese amor de manera directa, de manera indirecta pero es lo que los va a convertir el día de mañana en ciudadanos que participan en su comunidad, yo los felicito porque si los papás participan en la escuela, si los papás asisten y se enteran de que hay que meter el hombro con el director, que una maestra se embarazó y va a tener un bebé y no va a poder asistir como le hacemos, en vez de llegar y criticar y todo está mal, decimos, bueno, hubo este problema, ¿cómo lo resolvemos entre todos? Todos esos son valores que el niño aprende en su casa por osmosis, por, nadie se lo explicó quizás con palabras pero cuando un niño se sabe amado es una persona capaz de realizar una tarea de beneficio comunitario cuando le llegue el momento, en este momento presente y cuando llegue a convertirse en un adulto, ya sea en su trabajo y en sus responsabilidades comunitarias. Felicidades. Maestra Alejandra, ¿cómo lo estamos haciendo prácticamente en la secundaria? Vamos a poner el caso ahorita de la secundaria 10, pero ¿cómo lo estamos haciendo para que los padres de familia lo entiendan, se comprometan y como decimos en el eslogan de este programa sean papás y mamás participando? Pues precisamente, perdón, precisamente asistiendo, tenemos varias actividades y es muy importante por ejemplo que sea continuo, es continuo el taller, o sea, hemos tratado de que sea permanente, que no se pierdan las clases, de llevar un ritmo, tener una dinámica y que los papás sean participativos, por supuesto, siempre llevar tareas muy concretas y que también ellos vean el avance que tienen, acciones concretas a ver cómo van a trabajar la autoestima por ejemplo, no pues hay que querer a los chicos, no, cómo le van a hacer, bueno, hoy voy a decirle a mi hijo todos los días te quiero, hoy le voy a preparar algo, o sea, esas son acciones concretas que llevamos en el taller de escuela para padres, es muy importante ese trabajo, también los papás que algo que trabajamos mucho es que ellos se quieran para que los hijos los vean, o sea, somos el ejemplo de los hijos, o sea, yo me quiero, yo me preparo, yo participo, por lo tanto, los hijos están viendo eso, lo aprenden, esa es la forma en que trabajamos. Un último mensaje que nos quieras dejar. Felicitar a estas mamás, a la maestra de la secundaria técnica 10 e invitar a las personas que nos ven que pregunten en su escuela secundaria, en su escuela primaria en donde estén cómo se puede hacer para que algo así se habilite también en su institución, de veras, no vamos a salvar todo el mundo, pero podemos mejorar nuestro pequeño mundo, yo los felicito y los invito a que hagan lo mismo en donde quiera que nos puedan ver. Pues queremos agradecer a todos los que nos han estado viendo y escuchando a través de esta señal, queremos agradecer también a la maestra Alejandra Cárdenas, que es maestra de la escuela secundaria técnica 10, a la señora Angélica Fernández y a la señora Margarita Alcaraz, que nos acompañan Madres de Familia de esta secundaria número 10 y por supuesto a la maestra Tere Ortuño, quien es nuestra invitada especialista del día de hoy, inquieta, como nos dijo ella del tema, quienes nos han acompañado y muchísimas gracias a ustedes que nos han venido siguiendo por esta señal, esperamos contar con ustedes en la próxima también, en papás y mamás participando. Muchas gracias, saludos a todos y gracias a ustedes. Muchas gracias. ¡Gracias! Escuela Secundaria Técnica por la superación de México, México, México. ¡Gracias!